Buenas, pues yo soy Judit, ahora hace 5 años ya que estoy tomando la nutrición de Herbalife, increíble como pasa el tiempo y la verdad que estoy encantada, yo cuando conocí Herbalife pesaba 48 kilos, muy poquito, mido 1,65 tengo la enfermedad de Crohn, en teoría es crónica, estaba tomando inmurel, da cortin, poscapina tenía ingresos hospitalarios bastante a menudo y nada, pues fui a empezar a tomar la suplementación de Herbalife mejorar mis hábitos, aprender a comer, beber agua y esas cosas y poco a poco pues lo fui dejando todo, ahora voy al baño cada día, he cogido 13 kilos 13 de masa muscular estoy en mi mejor versión, me siento genial y bueno, del chupapanzas que estamos hablando hoy, yo sobre todo quería dar las gracias al aloe vera para mí es lo mejor del mundo, que bueno, ha salvado mis intestinos, me ha desintoxicado por dentro he podido dejar de medicarme y me siento increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!